En conjunto con la Universidad de la República y en conjunto con la UTEC tenemos un gran desafío, la UTU tiene un gran desafío. Estos 30 jóvenes que van a ingresar el año que viene se suman a los 10.555 alumnos de educación terciaria que tiene la UTU, a los más de 12.000 que tiene la universidad en distintos puntos del interior del país, y que de alguna manera en ese esfuerzo colectivo que tenemos que seguir trabajando y construyendo también con UTEC, que encontraremos no solamente un número mayor de jóvenes en educación tecnológica terciaria, sea esta universitaria o no universitaria con la debida articulación, sino que estaremos invitando a los jóvenes a que participen en aquellas temáticas que son relevantes para el país. Entonces no podemos dejar de ver que el Uruguay, el número de jóvenes que participan en la educación terciaria es pequeño porcentualmente, nuestro sistema educativo tiene que pegarnos a cuidar enorme en este periodo para que esto cambie, no podemos seguir conformándonos que casi 4 de cada 10 termine la educación media superior. Y además tenemos el problema que cuando logramos que termine, a veces no nos enamoramos lo suficiente como para seguir estudiando a partir de ahí. Acá estos chiquilines que están aquí en segundo, el año que viene estarán en tercero y terminarán, y digo, qué fantástico, van a pertenecer a ese sector de Uruguayos que tiene el privilegio, cuando la educación es un derecho, de ser aquellos 4 de cada 10 que lograron culminar la educación media superior. En definitiva, no es justo para con la sociedad, menos justo es para con los jóvenes y menos justo es para el modelo de desarrollo que tenemos por delante. Entonces si tendremos nosotros en nuestros ámbitos la responsabilidad de ayudar a dar vuelta la página de los últimos 25 a 30 años que no logramos mover o movemos débilmente la aguja en ese sentido. Bien, solamente para terminar. Si logramos avanzar en función de las metas propuestas, el equilibrio en el cual se va a encontrar el Uruguay seguramente va a ser otro. El hecho de pretender duplicar el número de bachilleres va a ser un impulso enorme de jóvenes hacia la educación terciaria y va a permitir esto, ¿no? Una educación con sentido. Hoy tenemos de ese escaso porcentaje de jóvenes en el país que están en la educación terciaria un 50% en áreas que iríamos de orden humanístico. Si es que acaso toda construcción humana no puede denominarse de carácter humanista. Bueno, un 25% que está vinculado a la medicina o a las tecnologías médicas. Y solo un 25. Solo un 25 abocado a todas las otras áreas de urgente desarrollo del país. Por tanto, ¿qué importante van a ser estos 30 jóvenes que van a ingresar a algo tan específico como esto el año próximo? ¿Qué importante? Y no podemos dejar de ver eso porque la distribución de la educación tercera tecnológica se carga fuertemente en nuevas áreas de desarrollo que tiene el país. Hay carreras con 50 estudiantes, con 150, con 200, otras con 300. Pero que de alguna manera son los perfiles, nuevos perfiles que va generando el Uruguay. Hace un corto tiempo atrás en este país eso ni siquiera existía. Ni siquiera existía la necesidad de generarlos. Por tanto, yo creo que el esfuerzo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque está pasando esto. La erradicación de distintos emprendimientos crece. Y eso genera demandas. Seguramente en la situación de años atrás del país, el número de terciarios, si estamos hablando de que nos llegamos a 2000 en el 2005, y tenemos 10.555 NUT en este año, estamos diciendo, y además decimos que es insuficiente, porque claramente también lo que creció es la demanda. La demanda de perfiles profesionales de estas características. Que eran absolutamente innecesarios, tal vez demandarlos algunos años atrás. Si no, tal vez se hubieran presionados sobre el sistema para poder generarlo. Yo, este juego, este equilibrio, esta dinámica entre empresarios, empresas, Estado, gobiernos nacionales y gobiernos departamentales, y educación, es un modelo en el cual creo profundamente. Creo profundamente. Y tal vez, y tal vez, y tal vez, recordando algo de Amartya Sen, por allá que por el año 1998 se ganó ese premio Nobel en Economía, el hecho de que los jóvenes que cada vez estudian más, afortunadamente estudian más en los niveles terciarios de educación, lo hacen en términos de carreras profesionales, si de orden muy general o de orden muy específico, pero incrementan sus capacidades en un grado tal que le permiten mirar y decodificar la realidad con mayor profundidad que aquellas generaciones que no tienen esta, o que aquellos ciudadanos que no han tenido esta posibilidad. Y eso es un elemento importante, porque esas capacidades que se crean en las personas son estructuras de mirar y decodificar el mundo que uno puede transferirlas a otras áreas de la vida, no solamente específicamente a lo que está estudiando. Y en ese entendido creo que, más allá de que las carreras tengan áreas específicas a desarrollarse, están contribuyendo al desarrollo global y general de la capacidad humana que tiene nuestro país. A veces, cuando se estudia algo muy específico, hay una cultura que hay que desandar en el país y es que uno se enajena de aprender todo lo demás. Y termina a veces en un grado de generalidad que termina aprendiendo poco y con una estructura inclusive muy débil. Por tanto, también es un elemento que creo que tenemos que trabajar. Hay una concepción tradicional en el Uruguay que cuanto más amplio es el abanico de lo que uno estudie, mejores oportunidades en su vida tendrá. Y eso es relativamente cierto. Porque la especificidad en este caso, estos muchachos que inician el año próximo, que van a tener ahí esas disciplinas, pero que van a tener posibilidad de interactuar con el trabajo, laboratorios, con investigadores. Seguramente le van a dar una formación mucho más profunda que otras formaciones teóricas del pizarrón o de proyectos de orden teórico hechos por otros con baja participación activa de ellos, con bajo involucramiento y sentido del conocimiento que requiere en función de lo que desarrolla. Y que de alguna manera nuestra tradición conceptual en este orden les ha dado el valor y la jerarquía y ha impedido muchas veces que se desarrollen formaciones de estas características. Por tanto, agradecer una vez más a todos quienes han participado de esto, a los equipos técnicos. Una presentación realmente excelente. Cada vez nos vamos acostumbrando más a presentaciones excelentes. O sea, cuando digo excelentes quiero decir serias. Serias. Que surgen de distintos puntos de la educación y que de alguna manera invitan a generar mayor confianza y apostar más a este, yo diría, hermoso instrumento que gracias a él muchos de nosotros podemos estar con distintas profesiones, que es el Sistema Educativo Público Nacional. Muchas gracias.